LOS PLATENSE Para clasificar la lucha de Libertadores como ahora Y ahora se viene un clásico contra Vélez ¿Querés meter 3 de 3? Obvio, obvio, uno siempre sueña Así que nada, vamos a ir a trabajar y vamos a dar lo mejor allá Para poder traernos los 3 puntos ¿Cómo se afronta ahora ya clasificados El partido en Ecuador? No, no, nosotros vamos a ir a Vamos a ir a hacer un buen partido Vamos a tratar de traernos los 3 puntos Y dar lo mejor La gente te aplaudió y bueno, empezó el murmullo Heredia titular Se decía en la platea ¿Te ves? No, no sé, yo sumo de donde me toque Siempre trato de dar lo mejor Y nada, el de T, el que arma el equipo Y todos nosotros somos los que Siempre estamos ahí a disposición de él Y nada, siempre para dar lo mejor De donde nos toque Pasamos con el parlantito Lo apagué, lo apagué El otro día contratense lo mismo Estás dando la fiesta en el vestuario, sos el DJ No, 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 trato de poner un poco de música yo Porque me tiran todo a mí Pero bueno, nada Entramos con música y salimos con música Porque se notaban dos suertes Siempre es unión de laやxión de él No, 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 no No, no, no ¡Gracias!